Nuestros hermanos nicaragüenses nos necesitan. Sus medios de comunicación han sido censurados. El dictador Daniel Ortega está matando a su pueblo. El ejército y la policía se están encargando de reprimir a los inconformes y hoy ya van más de 30 hermanos caídos. El día de hoy estamos justo en la Universidad Poli en Managua, Nicaragua. Ya hemos estado viendo todo lo que se ha estado viviendo alrededor de estos días. Donde estudiantes han sido atacados. Y aquí justamente a mis espaldas está un homenaje que le han hecho a personas que han sido lamentablemente asesinadas a manos del gobierno de Nicaragua. Hoy Nicaragua es el país más valiente del mundo. Sus estudiantes tuvieron que dejar los libros para defenderse de su dictador. Cambiaron sus lápices por palos y machetes, dejando sus sueños a un lado para luchar y construir un mejor Nicaragua. Daniel Ortega quiso cambiar al sistema, pero el sistema lo cambió a él. Pudo ser el mejor presidente de la historia de Nicaragua, pero terminará siendo recordado como uno de sus peores dictadores. Hoy está matando a la gente que creyó en él, a los que le dieron su voto, a los que le confiaron su vida. Nos llegaron miles de mensajes pidiendo ayuda, cientos de fotos y videos mostrándonos la cruda realidad que hoy está viviendo Nicaragua. Los nicaragüenses necesitan que el mundo sepa lo que está pasando, así que volamos hasta su hermoso país y nos llevamos una horrible sorpresa. Al momento de llegar, nos prohibieron la entrada por representar un medio de comunicación. Luego de horas de espera, aceptaron dejarnos ingresar al país, pero nos confiscaron parte de nuestro equipo de grabación. Al salir del aeropuerto, fuimos seguidos por un elemento de la policía por varios minutos, hasta llegar al hotel. Nuestro equipo en México nos informó que mientras íbamos en camino a Nicaragua, un periodista había sido asesinado de un balazo en la cabeza. Ángel Gaona. Descansa en paz, mi hermano. Ve con Dios y cuéntale lo que está pasando. Vivirás en el corazón de seis millones de nicaragüenses, y el mundo entero velará por tus hijos y tu esposa. Yo personalmente me encargaré de que el mundo entero nunca te olvide. La situación es peor de lo que habíamos pensado, y su gobierno hará todo lo posible porque el mundo no se entere. Pero miles de nicaragüenses están arriesgando su vida en este movimiento, así que lo mínimo que podemos hacer es arriesgar la nuestra, acompañarlos y mostrarle al mundo la verdad. Esa verdad de la que nadie habla y muchos tratan de esconder. Nuestros 30 hermanos asesinados se lo merecen. Decidimos salir a documentar todo lo que pudiéramos con el equipo que el gobierno no nos confiscó. Logramos entrar al corazón mismo de la resistencia. Al igual que en 1968 en México, los estudiantes son los que lideran este movimiento. Nos explicaron cómo están organizados y el tipo de armas que usan para defenderse. Han atacado con armas de fuego, bombas lagrimógenas y balas de goma, que es una redonda, que es lo que hace dar presión y a veces lo golpea, pero cuando llega con más velocidad puede sobrepasar el cuerpo. Ahorita lo que tengo en mis manos es el mortero, es un arma hechiza que han estado utilizando los estudiantes para defenderse precisamente de estos ataques, junto con esto que nosotros en México lo conocemos como resortera, pero nos puedes explicar un poquito acerca de esto. Es un mortero, es un tubo de hierro, lo que hacemos es que metemos una pólvora o bomba artificial y la disparamos al aire. Nunca la hemos tirado de frente hacia ellos, más que todo es para alertarlo y que ellos no nos sigan atacando. Aprendimos que la reforma a la ley del seguro social fue solo el detonante de las protestas. El pueblo nicaragüense ya está harto de su dictador y los caprichos de su esposa. Están cansados de ser oprimidos y censurados. Todos los medios de comunicación los controla el dictador y su familia. Y ahora quieren censurar el internet para convertir a Nicaragua en un país incomunicado como Corea del Norte. Daniel Ortega y su esposa han creído que este país les pertenecía. Y en esa ansia descontrolada de poder comenzaron a comprar todos los canales de televisión que podían. Hay un hijo de la familia que se llama Juan Carlos Ortega, al parecer es coleccionista de canales de televisión. Ellos no quieren que absolutamente nadie dentro y fuera del país sepa la verdad, sepa lo que está aconteciendo en cada calle, en cada barrio. Tenemos a nuestra primera dama dando palabras todos los días a las 12 del mediodía. Una cuestión agotadora porque soportar su discurso que es absurdo y de doble moral ya nos tiene a todos cansados. Quien hace aproximadamente como un mes dijo en conferencia de prensa que analizando esto del ataque del ciberbullying y como se mueven a veces las redes sociales, lo mejor para ella muy sensatamente era en bienestar de la familia, censurar algunas cosas que a criterio muy personal pues no estaban bien. Lo que obviamente tiene una doble finalidad, hay un propósito escondido. El dictador usa los recursos de su país para pagarle los caprichos a sus hijos y su esposa. Su esposa gastó 400 mil dólares para promover la carrera artística de su hijo en una película de Hollywood. Su esposa gastó 3 millones de dólares en su capricho de poner árboles luminosos por todo el país. Sus hijos controlan los canales de televisión y la administración de petróleo del país. Daniel, el país no es tuyo ni de tu familia. Deja de gastar el dinero de tu pueblo pagando los caprichos de tus hijos y esposa. Y si en lugar de intentar cobrarle más a la gente, déjase tirar el dinero. Nicaragua está viviendo bajo un gobierno opresor, dictatorial y aunque la izquierda que está mezclada y unida con el gobierno de Daniel Ortega lo defienda desde sus trincheras, les podemos asegurar que Nicaragua esté en una dictadura. Una dictadura que se disfraza de bondad. Una dictadura que no es la dictadura que conocimos de Somoza o la dictadura que históricamente se vivió con Pinochet. Es una dictadura que tiene un doble discurso. Por delante regala cositas, habla bonito, te soba, pero por detrás te está matando, te está encarcelando, te está enjuiciando de manera corrupta. América Latina, el mundo, tiene que saber que este gobierno no está respaldado por el pueblo. El pueblo lo demostró, el pueblo no quiere más al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder. Y eso requiere un gran cambio porque ellos se han adueñado de todo el aparato de gobierno. Lamentablemente les dimos tanto poder sobre nosotros que se adueñaron hasta el último eslabón de la cadena. Y necesitamos limpiar este gobierno. Te convertiste en lo que odiabas. Tú eras la esperanza de tu país. Tú ayudabas estudiantes, no los matabas. El poder te cambió. Tu familia ahora controla todo el país. Te tenemos una solución para salvar tu reputación y la de tu familia. Pídele perdón a la gente y adelanta las elecciones. Que la gente decida si te vas o te quedas. Ten un poco de vergüenza. Cuando hables en público y mires a la cámara, piensa que los padres, hermanos e hijos de las personas que mataste te están viendo. Y tú, Policía Nacional, no olvides tus raíces. Hoy te usan para matar a tu pueblo, pero tú eres el pueblo mismo. Cuando Daniel Ortega ya no te necesite, usará al ejército para reprimirte a ti también. Deja de proteger a una familia que solo vela por sus intereses, sin importar lo que pase con el pueblo. No repriman la libertad de expresión. Es un derecho que Dios nos dio. No repriman a los estudiantes, porque ellos en el futuro, y varios de ellos que hoy luchan contra la dictadura, serán los futuros gobernantes de Nicaragua. Gracias pueblo nicaragüense por recibirnos en su hermoso país. Es más bello de lo que pensaban y son un pueblo noble con un gran corazón. Me sorprendió su valentía. Ojalá todos los pueblos tengan el valor de levantarse en contra de su mal gobierno. Guatemala ya lo logró en el 2015, en un movimiento sin violencia. Sacaron al presidente en el poder y hoy está en la cárcel. Ustedes también pueden lograrlo, pero necesitan estar todos unidos y hacerlo sin violencia. Los estaremos siguiendo muy de cerca y apoyando en todo lo que necesitan. Voy a mencionar los nombres de nuestros héroes seguidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!